Es el primer grupo que acaban de llegar aquí y así han de venir otros grupos llegando aquí a presentarse así. Están cargando el castillo, ya están partiendo con mi amigo así, gracias por venir, ya un gusto y un placer, realmente, dale dale, está chévere. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, ahorita me encuentro aquí en mi casita. Bueno, de aquí me voy a dirigir es a la comunidad El Inca. ¿Y qué va a estar pasando allá en la comunidad El Inca amigos? Aquí por mis tierras están de fiestas, tanto de Inti Raimi, San Juan y ahora lo que vamos a ir allá a la comunidad El Inca es a presenciar el San Juan. Bien, y eso amigos, va a estar súper chévere e interesante. ¿Y dónde es El Inca? Miren, en la parte de allá abajo es El Inca. Bueno, de aquí no se logra ver bien, pero para allá nos vamos a ir. Así es que sean bienvenidos a un nuevo video. Y va a estar súper interesante porque a la comunidad El Inca no he ido a grabar yo desde que he empezado a grabar. Pues amigos, y ahora va a ser la primera vez que voy a ir a visitar esa comunidad. Así es que vamos amigos. Y como pueden apreciar, en la parte de ahí tenemos la comunidad El Inca. Y eso amigos, y aquí voy a seguir continuando. Ya acabé de llegar aquí a la comunidad El Inca. Y aquí es donde va a ser el encuentro amigos. Ay amigos, miren por ahí abajo ya se encuentran las personas. Y aquí es donde va a ser el encuentro amigos. No, 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 no. ¡Tengo las noticias! acá ya estamos vamos a presenciar un grupo que ya va llegando aquí donde es el encuentro ya los voy a mostrar y miren nomás ahí se encuentran ya van a punto de llegar ahí está el casquillo con eso es lo que van a llegar a la parte de allá y esos son los amigos miren nomás qué tal qué tal qué tal cómo se encuentran miren nomás miren nomás miren 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 o a miren a miren ¡Gracias! 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 Y así es cómo van llegando ya ese grupo, dos hijos con el castillo. Por la parte de allá venían otros grupos. Ahí debe, doña Rosita Pillajo nos dice por acá, así es como les recibimos a esta agrupación, acá en el centro de la plaza. Es el primer grupo que acaban de llegar aquí y así han de venir otros grupos llegando aquí a presentarse así. Y súper chévere e interesante amigos, miren nada más cómo se encuentran ahí. Chévere, chévere. Y aquí acaba de llegar otro grupo amigos, miren nada más cómo pueden apreciar. Este es el segundo grupo que acaba de llegar aquí. ¡Canten pues! ¡Canten, canten! ¡Ven, ven! ¡Ven! Y ahí tenemos lo que es el castillo, miren cómo han acomodado. Y el uno, y el otro está por acá vuelta. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Y así es como llegan, miren nada más como están. ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, buenas noches. Agradecerle a Daniel Valencia por la entrega de estos dos hermanos castillos. Muchísimas gracias a la familia de Doña Rosita Pichajo por su rumbo. Muchas gracias y que siga el baile. Es el grupo sexto que se está presentando aquí, amigos, miren nada más. Miren nada más cómo están aquí. Y han lastimosamente ya anocheció, amigos. Aquí es el último grupo. En la parte de Arriba se encuentra el otro grupo. Gracias a las amigas. Como pueden apreciar, miren, allí tiene el castillo. Eso lo tienen que entregar a un señor. El señor Núñez que se encuentra allí. A él le entregan ese castillo que están cargados. Y continúan allí las personas. Vamos a meternos bailando, pero en la parte de arriba apreciando. Vamos a meternos en la parte de adentro porque adentro igualmente se encuentran bailando. Vamos para adentro. ¡Gracias! 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 Música Ya se acabaron de presentar los 6 grupos, en total pude ver y observar, eso nada más aquí en la comunidad de San Juan del Inca, eso estuvo chévere e interesante amigos, por ahí se encuentra la imagen de San Juan, eso fue interesante y chévere amigos, ahí se encuentran las personas, yo ya me voy a retirar de aquí, ya está de noche, así es que vaya amigos, hasta un próximo video.